Domingo de normalidad en Estepona, con incidencias sin importancia en la jornada de votaciones para las elecciones al Parlamento Andaluz y una participación del 53,61%, cuatro puntos menos que en los anteriores comicios. Yo he votado siempre, yo creo que es importante votar, aunque sea con tu voto en blanco, pero es importante votar y da tu opinión. Ya luego, evidentemente no depende de nosotros, pero es importante. Normalmente es solo votar. O sea, ¿qué valor le da usted a que los ciudadanos podamos decidir? Pues claro, un valor enorme, ¿no? Así se ve lo que están haciendo uno y lo que están haciendo otro, ¿no? Es normal, ¿no? Porque es que si no, hacen lo que le dan la gana. Yo le voy a decir una cosa, yo es la primera vez que voto y no tengo nada que decir. El mayor número de votos ha sido para el Partido Popular, seguido de Ciudadanos y PSOE, con un resultado muy positivo para Vox, cuyo candidato por Málaga, el esteponero Eugenio Moltó, saca, junto a Ana Gil Román, escaño parlamentario. En cambio, la decepción ha sido socialista, algo que el domingo por la mañana no estaba previsto. Yo nunca he fallado. Desde que tengo 18 años he votado. Siempre me ha hecho muchísima ilusión votar. Además recuerdo que cuando voté, cuando tenía 18 años, para mí fue un día muy importante. Mis padres me acompañaron y yo creo que esa actitud la deben tener los padres con sus hijos, el tener conciencia ciudadana y el darle la importancia a votar porque es la esencia de la democracia. A nivel andaluz, el PSOE ha sido el ganador pero perdedor y el PP perdedor pero ganador. Y en Estepona sigue manteniendo el Partido Popular su hegemonía. El alcalde y presidente local del Partido Popular votaba por la tarde en un colegio instalado en la tenencia de alcaldía de Cancelada. En Estepona el día va con total normalidad, que es lo que se espera de días como este. Se abrieron todas las urnas, hay una participación semejante a otros años y de eso se trata, de seguir animando a la gente a que vote. Es la oportunidad que tenemos cada equis tiempo de colaborar y decidir cuál es el gobierno que nos conviene, en este momento el de Andalucía, como pronto será el de las elecciones municipales. Pero aquí todo ha ido bien y lo que tengo que hacer como alcalde es comprobar que efectivamente bien va todo y que la gente se anime a participar. En esta tenencia de alcaldía, según una presidenta de mesa, todo transcurría con normalidad. La verdad es que bastante tranquilo, yo creo que es por el día, por el clima. Se está poniendo el día un poco más animado a partir de la tarde, supongo. ¿Qué calcula más o menos? ¿Hay la alta participación? Yo creo, mi opinión, creo que vamos a estar al 50% o 60%. ¿Y incidencias? Incidencias ninguna. Todo muy tranquilo, transcurre la mañana. La siguiente cita electoral en Estepona será para la alcaldía en las municipales de 2019, si no se produce antes un adelanto electoral a nivel nacional.